Ya sé qué pedo con esto Ya sé pa' dónde ir Pa' dónde ir Hay que encontrar un chamaco que le habla Si dice algo de que quiere ser Ay Ah, es este, sí Ahora sí Pues sí, es muy probable Que sea esta situación otra vez Dale, no es por aquí En Reddit pusieron una imagen, exacto Bueno, una foto tomada en el metro Donde está un señor Ah, perro, perro Donde está un señor que exactamente Está usando el cubrebocas de Pero se lo puso prácticamente en toda la cara Para quedarse jetón ¿No? Welp Ah, pues Haces esto A huevo Tampoco es que así que digas No, es que la cantidad de foros Y el soporte Entonces, ah, fail Creo que me va a volver a colgar Sí, es que no era esto Como complicado Welp No, no es No, es ¡Suscríbete al canal! 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 bien a vos ¡Gay! 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 Permítanme, ¿no? ¡Perece! Ahí está. Métase su deuda por el Sol Sí, güey Bien, este ya está Entonces ¿Dónde está? Dead of the Night Ya habiendo hablado con él Vamos a ¿Qué? ¿Qué? Y Pues mal Porque de hecho ahorita que me acuerdo Lo que te decía del cerraria También está el La ventaja de que como lo jugaríamos en el otro modo Se le puede modificar en cualquier momento la dificultad Gracias por ver el video ¡Aquí está! ¿Cómo? ¡Huérdida! 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 ¡Sol! ¡Ah mira! Sí hacía falta hablar con ese güey Weissman y ya. Cosa del terror. Se le hacen chiras pelas los ojos. A human torso. Sí. Llegamos. No acuerdo para dónde es. Ahora para allá. Bueno, ya está abierto. Sí. Según esto aquí en algún lugar es donde venden los. Donde venden los. Entonces. Dos platos. No es aquí, pero aprovecho. Dos. Ok, no era ahí, entonces. ¿Esto? Parece que sí. Ah, sí, mira. Dishmania. Ahí. ¿Para qué me pregunta si nada más tiene de uno? Lol. Bueno, ya tenemos los platos. Mal recuerdo. No. Voy a quedarse aquí por 20 segundos. ¿Eh? Lol. Ahí está. ¿Esta basura? ¿De aquel lado qué? ¿De este lado qué hay? Ya. Según esto hay tres bases aquí. Pero, en esto hay tres bases aquí. Se alcanza Acá Dos Se sube por acá porque Estamos muy enanos. ¡Oh! ¡Pare! No recuerdo, ¿qué más? ¿Ya lo revisamos? No, de acuerdo. ¡Oh! Ah, es este. ¡Pare más bolas de arroz! ¡Ahí sí, ese güey! ¡Oh! ¡Pare! ¡Vorp! ¡Listo! ¡Ah! ¡Primer nivel! ¡Ah! ¡Pare más bolas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Y se va? Ya, con eso terminamos el juego Save your money and visit general store ¡Suscríbete al canal! 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 en todo caso ojalá que se quede ahí y es que lo son que se quede ahí y el de conejo dice y él se cuesta mil no no pues es que sí ah volte no si salió si salió no no si salió bien la moto pestañe es lo cual cuando salía por personaje era pero según yo son dos por personaje que haría falta el de gol y ya no la viejita no no es un uniforme de educación física no no le veo forma porque por eso son sus bloomers impact se sabía qué pinche miedo según yo aquí hay más tiendas hay otra razón por la que valdría la pena y algunas si están bonitas en total la pena pero es que a mí me conflicto organizar todas las pinches madres no como mira el de este como es gordito y tal pues todo bien barato y todo bien basura mira lo bueno el del raccoon está chido así pero este y el otro que es de luchador está bien basura un poquito sí y para tipa y aquí ya bueno pero ese problema lo que te sirva y pues no sé que me sirve entonces es todo muy difícil bueno la ventaja del modo ese que vamos a jugar no me acuerdo insisto no me acuerdo cómo se llama es este que si no te acomoda lo vendes o lo tiras y ya allá allá hay allá hay pero es que cómo sé que me acomoda si no si no sé usted lo pones y si después de un rato de jugar pienso que está bien basura postel opitas Aquí hay otro, pero es para Yae, ¿no? Me imagino, ya estos dos tienen tres Entonces me imagino es para Yae y para Sasuke O sea, eso, lo usas y si te acomoda Y no sientes que te... ¿Molesta? Quedas Y si sientes que te gustaba más Cómo jugabas con lo otro que tenías Pues lo vas a poner y ya ¡Lol! El May 2 es para... Es para Sasuke Es verdad, es verdad, sí ya recuerdo ¡Lol! ¿Su traje de Oni? Oni ¡Auxilio! ¡Ay, ay! ¡Cara en pared! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! la otra es que igual pues si tenemos activado al apotecimiento y flequillo ya nos tiene calvicie ese incluso está bonito no irá no promuevas la escupidera a ver vamos con plasmo a ver que no nada más por bueno que tú sí no pues dice lo mismo pues ya las aguas terminé por fin con mi arma al máximo por primera vez en todo el juego LOL yo al mínimo muy bien LOL